¡Hola! Yo me llamo Jessy por si no me conoces y bienvenida de nuevo a mi canal. En esta ocasión es para platicarles un poquito de mi experiencia como mamá joven. Varias ya me lo habían pedido desde hace muchísimo tiempo y la verdad es que mi historia en particular yo siento que es súper larga y súper complicada y traté de resumírselas. De hecho aquí traigo un papelito para más o menos explicarles y que sea breve. Vamos a empezar para no hacer tan largo este vídeo. Todo empieza en cómo conocí a mi esposo. De hecho muchas veces me lo han preguntado, ¿creen que es una historia súper romántica o algo así? Y no, la verdad es que es una historia súper sencilla y normal. Él y yo nos conocimos en el 2009, 2010. Conocimos por Hi5, de hecho ese era como que la red social de moda en ese entonces y resultó que vivíamos muy cerca. Él pues también ha sido de por aquí, por donde yo he vivido siempre y nunca lo había visto, o sea literal. Nos conocimos, nos hicimos amigos, de hecho él anduvo con uno de mis amigas. Ya sé, pero es casi mi hermana, entonces... Y no vayan a pensar que se lo bajé. De hecho yo los presenté porque se me hacían súper bonita pareja. Pasaron algunos años y ya después él y yo empezamos como que a ser compatibles o a ya vernos como de otra manera y fue ahí donde se dieron las cosas. Entonces no vayan a pensar que se lo quise bajar o algo así, para nada. Una pregunta que me han hecho mucho es cómo me enteré de que estaba embarazada y ahí viene lo complicado porque yo no me enteré luego, luego. Yo me enteré hasta que yo tenía cinco meses porque yo estaba en una como que etapa muy... Pues iba en la prepa, iba en segundo de prepa y estaba en una etapa donde estaba bajo mucho estrés, teníamos trabajos, exámenes, todo, todo, todo. Y pues literal ya me ha pasado un año anterior que por el estrés no me había bajado y eso me lo dijo mi ginecóloga, que era por estrés, que no me preocupara, que yo no estaba embarazada porque yo no entendía el por qué si yo no había tenido con el papá de mis hijos. Todavía en ese entonces no habíamos tenido nada que ver. Acaba de empezar mi relación con el papá de mis hijos y todavía no... pues no había nada entre él y yo en lo sexual, no habíamos tenido nada. Entonces ella me dijo que era por estrés y como me sucedió al siguiente año, yo pensé que era lo mismo porque pues al siguiente año estábamos igual por exámenes, calificaciones, trabajos, todo eso. Pero después de ese mes mi regla ya no era como que igual, o sea, mi regla según esto era como que me bajaba cada dos semanas un día, o sea, me bajaba súper poquito, nada más ocupaba unas tres toallas yo creo, y hasta ahí. Entonces yo suponía que era mi periodo, pero resultó que no. Cuando me enteré de que estaba embarazada fue porque mi tía me dijo que me iban a hacer una prueba porque ya me veían un poco rara, porque ya me habían visto con ojos de empachada, no sé cómo sean esos ojos hasta la fecha, yo no sé, las abuelitas son las que ven eso, yo no. Y que una amiga de la familia le había dicho a mi tía, esa niña tiene ojos de empacho, está embarazada. Entonces mis tías empezaron como que a dudar y como yo en ese entonces vivía con mi abuelita, pues me hicieron la prueba, la de orina. Salió positiva y después me hicieron la de sangre y salió positiva. Y fue ahí cuando yo no le había hecho nada a Brandon, se llama Brandon mi esposo, entonces yo les voy a hablar de Brandon. Yo no le había hecho nada a Brandon porque como que la de orina no estaba al 100% segura, yo todavía tenía dudas porque yo sentía que no estaba embarazada. Yo decía, yo hubiera tenido síntomas o algo así y pues no tuve ningún síntoma. Entonces cuando me hacen la de sangre sale positiva y ahí es cuando ya le marco a Brandon y le aviso. Entonces él se quedó como que en shock y me dijo, al rato te marco. Entonces ahí quedó, le avisaron a mi papá, le avisaron no sé si a mi mamá porque es que mi historia es muy complicada porque yo en ese entonces no le hablaba a mi mamá. Entonces todo mi embarazo yo no tuve contacto ninguno con mi mamá. Y con mis hermanos hablé creo que una vez solamente en todo mi embarazo. Entonces pues mi mamá en ese momento no me dijo nada. No tuve tema con ella. Mi papá obviamente pues estaba molesto porque yo en la escuela tenía una beca que era de 45% aplicada en la colegiatura y tenía 9.1 de promedio. Entonces pues obviamente yo creo que mi papá quería que yo terminara con honores y todo eso. Entonces ardió Troya en esos momentos. Mi papá estaba muy molesto. De hecho cada vez que lo veía era pelear por lo mismo. Y con mis tías igual pues todas decepcionadas porque yo soy la mayor de todos los primos, de todos los sobrinos soy la más grande. Y pues como que la decepción, ¿no? De que en vez de que siguiera estudiando pues salí embarazada. ¿Qué pasó durante el embarazo? Pasaron muchísimas cosas. En ese tramo yo me fui, me salí de la casa de mi abuelita y me fui a vivir a la casa de los papás de mi esposo. Bueno, con Brandon y con su familia porque yo sentía más el apoyo de allá que de acá. Y yo siento que hubo más apoyo porque, bueno, eso creo yo, porque mi suegra también salió embarazada joven. Entonces mi suegra siempre me apoyó. De hecho parecía mi mamá, mi suegra me llevaba las consultas, estaba al pendiente. Yo tuve un problema que era del hígado pero ya me enteré hasta mi segundo embarazo que era del hígado. Al principio me decían que era varicela, que era alergia al embarazo, que era escarlatina, que me habían picado las hormigas, muchísimas cosas. Porque me salían muchos granos en los brazos y en las piernas y si me los rascaba se me tronaba y se me hacía un hoyo. Entonces estuvo muy raro y me daba muchísima conversión. O sea, yo no podía dormir porque yo no me podía tapar o poner algún suéter con textura, no sé, así como esta o no sé. O sea, mis brazos y mis piernas no podían traer como que prendas porque tantito rozaban con los granos y me daba comezón. Y empezaba toda la comezón en todo el cuerpo y me quitaba costras, granos y... pero era algo inevitable. O sea, me decían no te rasques pero era inevitable porque era la picazón horrible y era una desesperación muy muy fea. Y entonces como que nunca se descifró bien en ese entonces, ¿qué pasó? Y de panza, de mi panza solamente se me hizo un chicharito en frente. Una de las primas de mi esposo me dijo, tú no estás embarazada, tú tienes un pedo atorado. ¿Qué? Porque mi panza era literal muy chiquitita, muy muy chiquitita. Mi panza se botó en cuanto me dijeron que yo estaba embarazada. Y cuando me hicieron el ultrasonido, yo ya tenía 5 meses y ya mi hijo estaba todo formado. Todo, 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 todo. Y de hecho, les digo, no se me hizo panza. O sea, lo más que se me hizo fue poniéndome así derecha y yo la veía como de este tamaño, así, súper, súper chiquita. O sea, no tuve panza de mi hijo. Cuando llegó el momento del parto, yo tenía muchísimo miedo porque yo no sabía a lo que iba. Yo me aliví en el seguro, en gineco. Y la verdad es que hay testimonios de que en el seguro son muy groseros y así, pero a mí la verdad yo no tengo nada malo que decir del seguro. Mis dos partos, porque fueron partos naturales, me fue súper bien. Las enfermeras muy amables, las doctoras también, los doctores también. O sea, a mí no me tocó que me hicieran alguna grosería o algo así, gracias a Dios. Y yo sí me puse la epidural, pero ya que los iba a tener. O sea, en los dos partos fue, me la pusieron casi ya cuando le iba a dar a luz. En una fue 5 minutos antes de que se me rompiera la bolsa y en la otra fueron como 15 minutos antes. Entonces, ninguno de los dos partos lo sentí como a la mexicana. O sea, no. Me pusieron epidural, entonces yo no sentí nada. Hasta eso fue rápido. No, yo no tuve días de labor de parto, yo tuve horas. Literal, yo llegaba el domingo y yo salí el lunes. Y de mi hija llegué el miércoles y salí el viernes, pero porque me iban a hacer unos estudios ese miércoles. Entonces yo di a luz el jueves y hasta el viernes salí. O sea, salía un día después. No me costó trabajo, gracias a Dios. Y fueron súper, súper rápidos mis partos. No pasaron de los 15 minutos mis dos partos. Entonces, pues bueno. Algo que sí les quiero decir es que no es fácil. Tener un hijo a edad corta no es fácil. Si tenerlo a una edad ya madura, más grande, creo que tiene dificultades porque yo lo vi con algunas de mis tías. Creo que tenerlo súper chava, para mí por lo menos no ha sido fácil y para mi esposo tampoco porque siempre nos basamos más en la mujer, pero el hombre también cuenta mucho porque él tuvo que echarle ganas por nosotros porque él es el que nos mantiene, él es el que nos viste y pues hasta ahorita se la ha rifado yendo y trayendo, manteniéndonos y sacando como que las garras por su familia porque a él también le tocó empezar a trabajar desde muy joven para poder mantenerlos. Y pues bueno, no ha sido, no es fácil. Espero no llorar porque es un tema que me toca mucho. El hecho de ser mamá joven y que todos te digan, ay, tú hubieras podido ser, pero ellos no saben todo lo que yo siento cuando veo a mis hijos, todo, todo lo, lo feliz, lo enamorada que estoy de ellos y ellos no saben esa conexión, por lo menos hablo por mí, la conexión que yo tengo con mis hijos es súper grande, yo trato de darles el 100% a ellos para que el día de mañana ellos sean unos niños de bien. Soy súper chillona y disculpen que me ponga así, pero me hice súper chillona desde que soy mamá y que yo siempre quiero estar para ellos y sí me saca mucho de donde el que me digan, pudiste haber hecho, pudiste haber, pero yo siento que Dios hace las cosas por algo y que él nunca se equivoca, entonces que me dicen que no pude disfrutar mi juventud y cosas así y creo que no estuvieron nadie para saber si yo la disfrute o no, entonces si la estoy disfrutando con ellos ahorita, creo que no son nadie para decirme si pude o no pude hacer cosas durante, pues en esta etapa que ha sido ser mamá joven. No quería llorar en este video, pero pues es inevitable el hecho de que ellos sean mi motor y que prefiero estar para ellos que estar para mí. Yo antes era muy peleonera, era muy vale que eso. El Señor, oh Dios, me mandó a mis hijos y fue para, yo siento, yo no sé, pero yo siento que fue para calmarme toda esa locura que yo traía y que con ellos, ellos sacan lo mejor de mí y que quiero ser, no la mejor mamá del mundo, nada más quiero ser una buena madre para ellos. Hay una serie que es, este, no es serie, son como capítulos, que se llama Mamá a los 15, les voy a dejar un link en la cajita de información para que vayan a verlo. Es de la televisión chilena, está súper, súper buena. Pues nada, que, pues es eso, para que ustedes vean mi historia como mamá joven y pues que sepan un poco más de esta experiencia y esta aventura que ha sido tener a mis hijos y que estoy feliz de la vida, que nos ha costado trabajo a mi esposo y a mí, pero que a estos niños que yo tengo nunca les va a faltar amor y comprensión porque es lo que más tengo yo para darles a ellos. Pues nada, chicas, espero que les haya gustado este video. Me encantaría escuchar a las que fueron mamás jóvenes, que opinan, les pasó lo mismo, luego me gusta, me gusta mucho leer sus comentarios. Ah, y voy a contestar algunas de las preguntas que me dejaron en Instagram. Una chica me pregunta que qué fue lo más difícil. Lo más difícil creo fue, este, la etapa del embarazo cuando estaba peleada con toda mi familia por lo mismo, porque no, no me, como que no me supieron entender al momento. Otra chica me pregunta que si tuve que dejar algo por mi hijo, tuve que dejar la escuela, tuve que dejar a mis amigas, a, a, pues, muchas cosas que yo me gustaba hacer. Otra me pregunta, ¿te apoyó el papá? Hasta ahorita estamos casados, vamos para cinco años de casados y de, de, juntos, desde que empezamos de novios, este, vamos para siete años. Alguien más me pregunta que por esa razón te saliste de tu casa tan joven. Pues sí fue una de las razones, pero de con mis papás dejé de vivir a los 15 y esas fueron razones diferentes. Y ya de con mi familia a los 18, pues sí fue por esa razón, porque salí embarazada y yo tenía que estar, pues, con mi pareja para salir los dos adelante de la mano y apoyándonos. Una chiquilla me pregunta, ¿debería tener otro bebé? Digo, quiero ver si me sale el niño. Pues deberías intentarlo. Otra me pregunta, ¿querías que primero fuera un niño? Sí, la verdad yo sí quería primero un niño y después una niña. Y Diosito es muy grande porque así fue, primero nació mi hijo y luego mi hija. Aunque todos me decían que de mi hija iba a ser hombre y pues no es decisión de ninguno de ellos más que de Dios y que yo le estuve pidiendo mucho porque fuera una niña. Que salió medio vato, igual que yo, pero al final de cuentas somos niñas. Otra me pregunta que si me arrepiento de haberme embarazado. No me arrepiento porque, como les repito, por algo pasan las cosas y estoy hasta ahorita conforme con lo que tengo y lo que tengo y prefiero es el amor de esos dos chiquillos. Otra chica me pregunta, ¿crees que hubieras podido hacer más cosas si no hubieras estado embarazada? Claro que hubiera hecho más cosas, yo tenía muchos planes. Yo quería juntarme con mi esposo y pues yo quería pagar mi universidad y trabajar y yo quería que él siguiera sus estudios y apoyarnos para poder salir adelante los dos y pero pues nos tocó ser papás y pues ahora nos apoyamos como papás y como esposos y como amigos que somos. ¿Te salieron estrías? Sí me salieron en mi segundo embarazo porque en el primero no me salió para nada. Mi tía hace una crema que era súper súper buena y en mi segundo embarazo ya no la pude usar y fue cuando me salieron estrías. Otra pregunta, ¿qué usaste para evitar las estrías? Esa crema que les digo es con glicerina y con una crema de la farmacia París de aquí del centro de la Ciudad de México pero no me acuerdo bien, mi tía es la que sabe hacerla y es la que me la daba antes. Otra pregunta que si tuve síntomas de mi hijo no tuve síntomas, yo le dieron a mi esposo, a mi pareja le daba mucho sueño, mucho mucho sueño siempre que llegaba conmigo era sueño o sea estaba con los demás y estaba bien pero me la acercaba yo y era, le daba totalmente para abajo se quedaba dormido y nada más una vez vomité del embarazo de mi hijo me comí una manzana en la escuela estaba yo en la escuela comí una manzana y se me regresó y me fui a vomitar al baño y la pasé súper mal ese día porque sentí aquí que me había raspado horrible la garganta y de mi hija fueron muchas agruras se le llaman tenía muchas agruras entonces eso fue agarré las más repetidas porque de verdad me hicieron muchas muchas preguntas entonces yo les quería preguntar que si quieren un preguntas y respuestas de esto que es el tema de mamás me dejen saber con un like o en la cajita de comentarios también me digan que si quieren o no y pues podemos hacer como que una un video de preguntas y respuestas respecto al tema de ser mamá joven o el simple hecho de ser mamá consejos y todo eso y pues bueno pues nada chicas espero que les haya gustado mucho no se olviden de darle like no se vayan sin suscribirse al canal ahí donde dice suscribirse le pican y activan las notificaciones para que cada vez que yo suba un video pues youtube les avise nos vemos en un siguiente video bye